...encuentro y Canal Encuentro, digamos, a su vez, gestionó con el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta la posibilidad de hacer una serie sobre Güemes. Bueno, a su vez ya venía, digamos, por el lado del Ministerio una idea de querer hacer algo con respecto a la figura del General. Y, bueno, después de un año y medio de tratativas, se pudo concretar este proyecto anhelado por todos y que pronto empezara su burdoje. ¿Cuántas personas van a trabajar en este documental? Mirá, el documental, como te comentaba, tiene una parte de ficción que requiere de mucha gente y, básicamente, son unas 40 personas de equipo técnico, más contando actores extras, otras 40, 50 personas más que van a estar participando del rodaje de esta serie. ¿Cuándo estima que va a salir al aire? Mirá, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar en abril de 2015 para el estreno por la pantalla de Canal Encuentro y, bueno, luego, digamos, para su difusión en distintos ámbitos, no sé, en escuelas o en, no sé, en distintas instituciones que quieran difundir este material. Y las sensaciones de orgullo total, estar representando al General Güemes es algo que no, no sé, no te toca la puerta todos los días, así que la verdad que muy contento, feliz de ser parte de la historia del General, de representarlo, como te digo, de ser una herramienta que para que todas las actuales y futuras generaciones aprendan un poco más de nuestro querido General, ¿no?, el prócero más importante que tiene la provincia. Realmente, ¿cómo te estás preparando para interpretar al General Güemes? Me estoy preparando de una forma tranquila, muy natural, este, creo que las cosas sean mucho mejor cuando uno se las toma naturalmente, este, como ustedes saben, yo no soy un actor, trabajé mucho tiempo de modelo y tengo la mitad de mi vida en frente a las cámaras, es un estado natural para mí, o sea, hay que tomarlo de esa forma.